Ay, ay, ay Yo soy una serrita que acaba de brotar Como soy tan pequeña no me pueden mirar Pero cuando sea grande les voy a demostrar Que soy tan reciente, seré la más brillante Y me tienen que mirar El cielo está de fiesta con todo su plenor La luna está brillando, calienta más el sol Porque nació una estrella de trinta a las demás Dicen que soy hermosa, que soy como las rosas Que tienen tepeyac Cuando llega la noche empieza a sudecer Me he visto muy galante, ya me quisieran ver Yo sé que muy temprano me van a conocer Y entonces me soñé Que puras emociones se van a enloquecer Todo el que me conoce, te admiran de verdad Me dicen que soy linda Me dicen que soy linda, como la reta igual Por eso las estrellas se tienen que estajar Y así todos felices, con música y canciones Vamos a celebrar Cuando llega la noche empieza a sudecer Me he visto muy galante, ya me quisieran ver Yo sé que muy temprano me van a conocer Y entonces en mi ambiente De puras emociones se van a enloquecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!